Que fortuna aquí tenerte Ahora que ya puedo verte En esta gran fiesta de lujo En esta gran fiesta de lujo Y nada podrá salir mal Si es que me dices la verdad Si ocultas algo en la mirada No podré ver hasta tu alma Inhala, exhala Lo piensas mañana Inhala, exhala Dejaste tu marca Déjame entrar hasta tu alma Te confiaré hasta mi cama Si te guardaste un secreto Es tarde porque ya no tengo Tal vez ahora encuentres calma Yo lo perdí hace semanas Pero se está acabando el tiempo Y me iré en cualquier momento Inhala, exhala Lo piensas mañana Inhala, exhala Dejaste tu marca Ahora lo veo con mi almohada Yo por ti ya no siento nada Fue una fortuna aquí tenerte Pero yo ya no quiero verte Vivir ahora es una fiesta Poder dormir en donde quiera Hoy prefiero volver a casa Hoy prefiero volver a casa Mañana salir donde sea Inhala, exhala Inhala, exhala Lo piensas mañana Inhala, exhala Inhala, exhala Lo piensas mañana Inhala, exhala Dejaste tu marca Inhala, exhala Gracias por ver el video.